¡Muy buenas a todos suscriptores y audiencia de YouTube! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Android54 y esta vez hubo un suscriptor que me pidió hace un tiempo, creo que ya casi una semana, en que presentara las unidades Suzuka y DarkTurfing. En este vídeo pues vamos a ver a Suzuka, ciertamente que es una de las unidades que recientemente obtuvo actualización a nivel 91 y pues se volvió muy útil desde pues que cuando tenía 1085 su ataque superaba los mil puntos en su trabajo como caballero negro, entonces pues obtuvo actualización a nivel 91, pues entonces vamos a ver, aquí me conseguía una de nivel 91 pero nuestro trabajo como ninja encantado, encantamiento como ninja y aquí tienen alguna de sus estéticas, bueno pues obviamente pues no es que esté bien elevada que digo yo, pero más o menos si está bien elevado la parte del sello del oso y el de la serpiente, si, lastimosamente pues no tiene bien elevado el sello de la cabra, pero bueno, al menos podemos hacer una revisión de esto, entonces vamos primero con las estadísticas, puntos de vídeo 2021, creo que esta unidad puede alcanzar un poco más que esto, si, tres mil, tres mil doscientos por máximo si se le equipa una buena armadura, eh, que pues esta no le da nada, si le equipa una buena armadura le da buen, 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 buenos puntos de vida, ataque 839 debo decirlo está elevado pero pues, eh, puede llegar a más, si, obviamente pues la habilidad que le va a cambiar cuando se le ve el sello del oso, la cámara es esta, si, este, este es la habilidad maestra que obtiene, bueno, el cambio de la habilidad de reacción que obtiene cuando se hace su historia de carácter, si, este no tiene nada que ver con el oso, si, es este la que cambia, la cual le da más potencia y su ataque puede llegar a más de 900, si, eh, defensa física 133, bueno ya sabemos, tiene un poco más bajito de defensa, pero pues le falta un poco más de elevación, si, eh, ataque mágico 307, bueno, bueno, pues, a menos que eso no importa mucho, a menos que tengan equipado las habilidades básicas de, de, como caballero negro, los cuales sirven bastante, si, eh, agilidad con 354 es bastante elevado, debo decirlo, bastante, bastante elevado, si, velocidad 166 es bastante rápido, si, bastante rápido, obviamente, obviamente, pues, eh, hay otras habilidades, por ejemplo, es, eh, esta unidad tiene la habilidad primera, el primer trabajo, lo tiene como samurai, creo que no me equivoco, si, es que es así, en la cual la su habilidad pasiva es single blade, si, eh, espada, si, single blade, creo que me parece, eh, en inglés se dice así, o en español, creo que se traduciría como espada única, la cual le baja bastante velocidad, entonces diría que si le equipamos este, esa habilidad, creo que su velocidad se bajaría a 130, si no me equivoco, bastante lento para un ninja, pero pues, su ataque se elevaría a más de mil, si, eh, eh, crítico 316, está, pues, dentro de lo normal, no debo decir lo que está en mil, muy alto ni muy bajo, pero está dentro de lo normal, sube 344, está normal, si, movimiento 5 y salto 5, es normal, porque tiene esta habilidad colocada aquí, si, si se la quitamos, pues, movimiento 4, salto 4, pero tiene buen movimiento, digamos que es una de las mejores unidades, además, por ser ninja, puede atravesar cualquier mapa, cualquier tamaño de mapa y con cualquier tipo de rellé, si, un mapa con un rellé muy pesado, si, en tanto, a sus habilidades, habilidades como ninja en ese trabajo, obviamente, la primera, eh, ah, bueno, antes que eso, la habilidad líder, cuando se eleva la habilidad líder al máximo, la habilidad líder le cambia, si, eh, a todas las unidades de luz les da ataque más 30%, todos los ataques más 20%, y puntos de vida más 20%, si no me equivoco, esa es la habilidad líder, ya después lo vamos a verificar con una unidad de nivel 91 que tenga, pues, al menos el sello de la cabra bien elevado, si, al máximo, entonces, la habilidad es ninja que tiene esta unidad, encantamento ninja, primero, lo que hace simplemente, eh, aumentar, eh, evasión, si, aumentar capacidad de evasión, si, probabilidad de evadir ataques, la segunda es un ataque de no elementos, si, del centro, ella como centro, de ataque de diamante, es un ataque, eh, neutral, si, que no tiene tampoco tipo de ataque, ni de corte, ni de, si, eh, sin tipo de ataque, y también es neutral, es decir, que no tiene elemento, y causa ceguer, si, causa ceguer a todos los ponentes, y esta habilidad se potencia contra monos, contra, eh, contra monstruos pequeños, si, tales como lobos, eh, mandrágoras, y toda esa clase de monstruos pequeños, si, eh, esta otra, obviamente, ya conocemos las otras técnicas que tiene aquí, son causables de estados, si, la primera causa, eh, dor, no, eh, dormir, si, causa adormecimiento, entonces, duerme al enemigo, la segunda, esta es una habilidad de dos golpes, si, es una técnica múltiple, de dos golpes, eh, eh, es de ataque de corte y causa veneno, es bastante útil esta habilidad, si, esta, eh, es un ataque de distancia, si, eh, digo que no de distancia, si, es, eh, si, es de distancia, eh, rango uno, es de anchura de tres cuadros, eh, eh, y, eh, altura máxima de dos pisos, bueno, no de distancia, sino que es ancha, si, eh, Y causa parálisis a los enemigos que se detenga en esa línea de tres cuadros, en esa anchura de tres cuadros. Esta otra es la misma que las otras de ninjas, ¿sí? Causa Daze, ¿sí? Y esa es la que cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y la última es la misma de cuerpo a cuerpo y es la más favorita de todas, de todos nosotros cuando te hicimos ninja y causa congelación. Las habilidades básicas de ninja son las mismas de siempre, ¿sí? Elementales más una que es no elemental, ¿sí? Neutral, ¿sí? En tanto, sus habilidades, esta es la habilidad de reacción que tiene, que va con el trabajo del caballero negro. Pero, pues esta, lo que hace es una evolución de la habilidad que tiene cuando se hace su emisión de carácter a nivel 80, ¿sí? Cuando se le va a la unidad mínimo a nivel 80, hacen sus tres episodios de carácter y cuando completan el tres episodio obtienen este cambio, ¿sí? Esta habilidad se modifica un poquito, haciendo que la habilidad se ejecute cada vez que recibe ataques, ¿sí? Porque, pues la habilidad tiene un, normalmente, en cualquier caballero dragón, de probabilidad. Lo que hace a nivel 80 de esta habilidad, lo que hace a nivel 3, episodio 3, lo que hace es que cambia la probabilidad a ser 100% probable de activarse. Cada vez que le ataque un ataque normal, obviamente, ¿sí? Si es con técnicas, no se puede activar, ¿sí? Y si es de distancia 2 o más, tampoco se activará, porque es una habilidad que realmente se activa cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y las habilidades de reacción, bueno, la habilidad ninja, obviamente, normal, movimiento más uno y salto más uno. Y esta es la que se le tiene equipada, normalmente, con, eh, con, su habilidad, Dragon Knight. Esta es Guernica, que, pues, es el encantamiento de Dragon Knight. Aquí la incrementa todos sus ataques, pero disminuye eso todas sus defensas, ¿sí? Bueno, amigos, aquí me encontré una, pues, que no está en el nivel 91, pero, pues, sí ya... Pues lo tiene, eh, nivel máximo 91, pero, entonces, la sigue tiene 185, porque me imagino que no tiene manzanas, ¿sí? Ahora es de par para elevar de 85 a 91, que unas cuantas, una buena cantidad de manzanas, creo que son 80 o 90 nomás, incluso creo un poco más, ¿sí? Eh, que se necesitan para poder elevar de 85 a 90 y un solo golpe, ¿sí? Eh, manzanas de cristal, ¿sí? Es para ellas son muy difíciles de conseguir. Bueno, creo que ven el ataque físico acá, 1134, ¿sí? Y con esa combinación de habilidades, ¿sí? Sin completar su primer trabajo y overdrive de su trabajo como Dark Knight, ¿sí? ¿sí? Como caer negro, eh, le da 1134, que es bastante fuerte. ¿Cuál es el problema? Obviamente, como ustedes pueden ver, su velocidad, 107 aquí, no está muy rápida, mejor dicho, es que está súper lenta, ¿sí? Está súper lenta, ¿sí? Por lo que ustedes no van a poder, eh, pues, moverla con mucho tiempo, ¿sí? Porque, pues, la velocidad no le ayuda para nada, eh, contra los otros enemigos que posiblemente tendrían mucha más velocidad. Inclusive, Bajin de que tiene 200, la podía triplicar o hasta cuadruplicar, ¿sí? Entonces, ese es una desventaja grande que tiene a utilizar esta técnica de single blade con suzuka en nivel 90, inclusive, ¿sí? Aún cuando tenga el ataque en más de 1000, ¿sí? Entonces, ese es un problema bastante grave, ¿sí? Para poder arreglarlo. En tanto, las habilidades como caballero negro que tiene suzuka, ¿sí? En su nuevo encantamiento, bueno, el primero, eh, es un ataque de corte con probabilidad de causar, eh, sentencia de muerte del 25%, ¿sí? Es un ataque de, eh, que tiene que ser cuerpo a cuerpo y diferencia de piso, máxima tres pisos. Entonces, tiene una buena diferencia de pisos, pero tiene que estar, eh, pegado al enemigo, cuerpo a cuerpo para poder utilizar esta técnica. La segunda, Dark Bringer, es una técnica, pues, como cualquier otro, como la que tiene cualquier otro caballero negro, pues, un ataque con forma de cruz pequeña, distancia, ataque de corte, elemento de oscuridad también, eh, y, eh, causa, eh, pues, Algunos, eh, eleva la defensa, pero en este no, ¿sí? Eh, la segunda, Evil Strike, eh, este, utiliza un poco los puntos divididas de la unidad, que es más o menos el 20%, eh, de los puntos divididas de la unidad, en un ataque a distancia, en un ataque, pues, no a distancia, sino que es desde ella como el centro, pero, eh, que es en forma de cruz, es decir, que no coge diagonales, ¿sí? No coge diagonales, sino que coge una cruz, ¿sí? Aquí, como dice, y de altura y diferencia de altura máxima, eh, dos pisos, ¿sí? La última, que es la más poderosa que tiene, eh, dentro de este grupo normal, ¿sí? Eh, dentro de estos tres, esta Soul, eh, Soul Sacrifice, eh, también utiliza puntos de vida, ¿sí? Es un ataque a distancia, este sí es un ataque a distancia, eh, y la habilidad se potencia con, eh, la cantidad de aliados que queden fuera de combate, es decir, mientras más aliados, eh, estén fuera de combate, pues, la habilidad va a obtener mayor potencia, esta habilidad tiene más potencia, ¿sí? Eh, eh, y, pues, también, eh, distancia máxima a tres, es en forma de cruz pequeña, y diferencia de altura máxima a dos pisos. Y esta última, que es la más poderosa que tiene dentro de su, ¿cómo decirlo? Dentro de su conjunto de habilidades principales de Dark Knight, eh, Guernica, es esta, ¿sí? Es un ataque ultra potente, se le dice así, ultra potente, pero es un ataque, eh, gigantesco, eh, potencia gigantesca, eh, de corte, eh, que, pues, obviamente, es la, eh, la habilidad es, obviamente, matar al enemigo de un solo golpe, ¿sí? Es un ataque de distancia, cuerpo a cuerpo, que es un ataque de cuerpo a cuerpo, y diferencia de altura máxima a dos pisos. Y, lo segundo, es que, lo tercero, lo último, es que, también, es un ataque de carga. ¿Qué quiere decir ataque de carga? Eh, al ser un ataque de carga, pues, obviamente, habrá que esperar, pues, a que la, la unidad cargue suficiente potencia para poder lanzar este ataque al enemigo, ¿sí? Si el enemigo se alcanza a mover, entonces, pues, no habrá forma de darle, porque, pues, si el enemigo se mueve, entonces, pues, obviamente, tratará de evitar el ataque y, ¿sí? Y no serviría de nada más que eso, ni taparía una buena cantidad de joyas para poder ser utilizada, ¿sí? En tanto, sus habilidades básicas, obviamente, son las mismas, la primera absorbe puntos de vida, la segunda absorbe joyas, la tercera eleva ataque y potencia de crítico, a cambio de bajar, eh, las defensas, ¿sí? Probabilidad de ser crítico, en cambio de bajar las defensas, y la última, es, según la cantidad de puntos de vida que tenga la unidad, eh, es, dependiendo, depende de la potencia, es la técnica, la cual es un ataque de, eh, en línea recta, de anchura a un cuadro, ¿sí? Distancia máxima a tres, puede lanzar a tres enemigos en línea, ¿sí? Y tiene que estar en el mismo piso, es decir, que diferencia de altura máxima a un piso, es decir, que tiene que estar en el mismo piso para poder lanzar la técnica, ¿sí? Bueno, amigos, pues parece que aquí, por fin, me hallé una unidad, Suzuka, de nivel 91, que está bien elevada, bueno, aunque es del ranking, y no me permite mostrar, pues, los detalles de las habilidades que tiene, pero por lo menos, vamos a verla, a ver, cuáles son las estadísticas, y, pues, vean las estadísticas que tiene Suzuka, eh, utilizando, pues, nivel 91, con los tres sellos al máximo, ¿sí? Eh, este lo encontré en el top de rankings del coliseo, ¿sí? Y aquí, este, a, Abayu-san, ¿sí? Si no me equivoco, tiene a esta Suzuka ahí en nivel 91, ¿sí? Está en el puesto, si no me equivoco, número 19, en el top 20 de las, eh, de los mejores jugadores en el coliseo, ¿sí? Y, pues, esta es la Suzuka que tienen, ¿sí? Está en modo, eh, caballero negro, pero sus estéticas son bastante sorprendentes, ¿sí? Por primera vez, pues, vamos a verlos. Puntos de vida, 3,800, es bastante enorme, bastante enorme los puntos de vida. Ataque físico, 1,200, es gigantesco, es lo gigantesco, gigantesco el ataque, ¿sí? Digamos que no alcanza a llegarle a Zahar, ¿sí? Pero es bastante enorme el ataque, ¿sí? Defensa física, 216, digamos que es una defensa bastante normalita, ¿sí? Eh, pero sí puede recibir bastante daño de parte de unidad, es sobre todo de oscuridad, ¿sí? Eh, defensa mágica, 132, muy bajito, ¿sí? Muy bajito, por lo que media le podría hacer bastante daño. Eh, agilidad 384, es bastante grandecita, ¿sí? No alcanza a llegar a los 400, pero sí podría estar dentro del promedio de los grandes, ¿sí? Agilidad 125, y digamos que es por esta habilidad, que es la de Single Blade, como dije antes, baja velocidad. Eh, a cambio de recibir potencia en ataque, ¿sí? Entonces, pues, a cambio de más de ataque, menor velocidad, por lo tanto, es una velocidad muy bajita, 125. Eh, lo mismo que lo de Chloe, podría decirse, ¿sí? Eh, crítico 392, sí, ya digamos, de un crítico bastante enorme, es gracias a esta habilidad, que es la de cuando se le va el sello del oso al máximo. Que es la que le da todos los ataques elevados, a cambio de bajar todas las defensas, y también incrementa crítico, ¿sí? Entonces, crítico 392, es bastante grande, puede realizar críticos bastante bonitos, ¿sí? Incluso es mayor que Tirfin, que Dark Tirfin, ¿sí? Que Tirfin es 390, y Suzuka tiene 392. No es mucho, pero, pues, dos puntos, créanme que en algún momento hará un poquito más de diferencia. Y aquí hablamos de suerte 199, está bajito, lamentablemente, entonces, por lo tanto, a pesar de que manden buenos críticos, también puede tener tendencia a recibir varios críticos esta unidad, así que, pues, eh, sí, tiene una suerte bastante bajita, ¿sí? Y ya sabemos el movimiento, el movimiento de Suzuka es 3-1, ¿sí? Si no me equivoco es 3-1 en modo caballero negro, por lo que su movimiento es como menor que el estándar, ¿sí? Por lo tanto, en mapas, en un alto relieve, se podría quedar atrás, se podría quedar, sí, atrasito, ¿sí? La pobre Suzuka se podría quedar atrasito. Bueno, amigos, aquí también me hallé otra unidad, Suzuka, de nivel 91, pero que esta vez está bastante elevada con respecto al sello de la serpiente, en su trabajo como ninja. Si bien aquí, el ataque ninja 1097 es un poco menor, bueno, digamos que es menor al de Dark Knight, pero que, de todos modos, tiene un buen ataque físico. Siendo un ninja con un ataque físico de este tipo, puede matar cualquier enemigo y un solo golpe, ¿sí? O, por lo menos, herirlo de gravedad. Entonces, es bastante fuerte, fuerte el ataque físico, ¿sí? Puntos de vida no alcanza a llegar a 3000, por lo tanto, están por promedio bajito, ¿sí? En promedio los bajitos, alcanza a entrar entre los promedios los bajitos, entonces no es mucho punto de vida, ¿sí? Agilidad 144, como está ahí, está buena la agilidad. La defensa física 189 está bajito también. Defensa mágica también, bajito, bajito. Agilidad 142, en ninja, considero eso bajito, ¿sí? Porque, pues, nuevamente tendría un poquito más de 180 o 180, por lo menos. Pero, como dije antes, este amigo le tiene equipado single blade, espada única, lo cual hace que incremente ataque físico, pero a cambio baje evasión y velocidad. Lo cual hace que la unidad se vea bastante, bastante afectada en su velocidad y también en su evasión. Por lo tanto, a pesar de tener un buen ataque, puede recibir daño, o tiene más probabilidad de recibir daño, ¿sí? De parte de estas dos técnicas. Entonces, lo hace, es un poquito peligroso, ¿sí? Es un poquito de riesgo que hay que tomar uno. Sí, pues, bajar un poquito más el ataque para que la unidad pueda tener un poquito más probabilidades de sobrevivir, o aumentar el ataque con el riesgo de que se asesinaba con mayor probabilidad, ¿sí? Entonces, es que fuera el combate con mayor probabilidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? El dato su crítico 329 está un poco bajito, ¿sí? No es lo mismo que Dark Knight, que tiene 392, obviamente. Y el movimiento, movimiento 4 y salto 4, pues, obviamente, también tuvo que sacrificar un poco el movimiento y el saldo que tiene esta unidad a cambio, pues, incrementar el ataque, ¿sí? Entonces, ahí también hay muchas cuestiones que hay que pensar en caso de si uno quiere que la unidad tenga mayor ataque a cambio de perder velocidad, movimiento y defensas también, ¿sí? Porque la pérdida de defensa es gracias a esta habilidad, sí, obviamente, como dije antes. Ahora, amigos, en otra nota que quería mencionarles ahora, bueno, ustedes se están preguntando por qué estoy mostrando esta unidad Grants aquí, si es la revisión de Suzuka. Bueno, quería resaltar que para los que quieran obtener la revisión a la unidad Grants en nivel 91, obviamente, déjenme decirles que es casi lo mismo que Suzuka. Mejor dicho, es prácticamente igual, las dos unidades son iguales, ¿sí? Suzuka puede ser tratada como la, digo que, Grants puede ser tratada como la Suzuka de elemento oscuridad, ¿sí? Son las mismas unidades, solamente que cada una tiene un elemento distinto, ¿sí? La una es luz y la otra es oscuridad. Y prácticamente tienen el mismo conjunto de trabajos, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Este, también, este, Samurai, Caballero Negro y Ninja. Los tres son exactamente los mismos trabajos que tienen Suzuka y Grants, ¿sí? Y también, inclusive, este, Guernica, también tiene el mismo encantamiento de Caballero Negro. La única diferencia, las únicas dos diferencias que hay entre estas dos unidades, bueno, tres. El elemento, primero. Segundo, el encantamiento de Ninja, que es un poquito distinto. Pero este es un poquito distinto que el de Suzuka, ¿sí? Y tercero, la base. El número de estrellas base. Como ustedes pueden ver aquí, Grants es base cuatro estrellas, mientras Suzuka es base cinco estrellas. Por lo que puede tener un 5% menos de estadísticas que Suzuka. Pero, uno, bueno, no tanto 5%, sino como un 2 o 3% menos de estadística. Puntos de vida, ataque, defensa y todas esas vainas, ¿sí? Aquí, que Suzuka. Porque Suzuka tiene, pues, es base cinco estrellas, mientras que Grants es base cuatro estrellas. Pero, del resto, las dos unidades son exactamente la misma cosa. Así que, si ustedes me están pidiendo una revisión de Grants, para aclarar puntos ya bastante importantes, Entonces, déjenme decirles que, al hacer la revisión de, que estoy haciendo de Suzuka, estoy haciendo exactamente la revisión de Grants. Prácticamente, porque, pues, las dos unidades son exactamente la misma cosa. Pues, como dije antes, la única diferencia es que Suzuka es base cinco estrellas, mientras que Grants es base cuatro estrellas. Además de que el encantamiento de Ninja es un poquito distinto, como ven aquí. Sí, sí, sus canjis son exactamente diferentes a los que vivimos con Grants. Así que, pues, si ustedes están pensando en que yo haga la revisión de Grants, Bueno, ya la estoy haciendo prácticamente porque Suzuka y Grants son la misma cosa. Entonces, pues, ahí tienen más o menos las estrellas que me mostré anteriormente en el Coliseo, de esta Suzuka que está en el Coliseo. Exactamente son los mismos que podría obtener Grants. Claro que existirían un pequeño, unas pequeñas diferencias, pero no muchas. Son exactamente la misma cosa. Entonces, bueno amigos, sin no ser nada más por ahora, pues, espero que les haya gustado este video. Sin no ser más, pues, dejar un like al video si les gustó el video. Suscribirse al canal para más videos. También seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter, las cuales estaré dejando arriba y abajo en la pantalla ahora mismo, en este mismo momento. Y también no se olviden de, si ya están suscritos, activar la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Sin no ser más amigos, pues, espero que les haya gustado este video de la revisión de Suzuka. Y nos veremos en otro. Adiós. Adiós.